¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game Y hoy os voy a hablar de Chrono Trigger Porque después de casi 70 vídeos He acabado por completo el juego Chrono Trigger la versión de DS Y os quiero dar mi opinión del juego Sin espoilearos demasiado Incluso os voy a hablar de los distintos finales del juego No del contenido sino de si aporta algo En todos los finales que tiene el juego Pero aún así va a ser sin espoilear Chrono Trigger es uno de los juegos de rol estrellas De Super Nintendo Es un juego que tiene muchísima fama Una pequeña obra de culto Seguramente más porque no llegó a salir en Europa en su día Y yo creo que le tenemos un poco como esa gran joya Que nos hemos perdido Pero bueno luego ha salido en DS Ha sido un juego que nunca se ha traducido al español Aunque yo he jugado en español con un parche que no está nada mal Esa traducción además os la recomiendo Y en la versión de DS la verdad es que está bastante bien Han añadido alguna cosilla más que los añadidos Pues bueno tampoco es una gran cosa Tiene los vídeos de anime Que metieron para la versión de Playstation Tienes alguna facilidad más Tienes todas las cosas que han añadido Y tienes esta posible traducción que encuentras por ahí un parche Es un juego de rol que más o menos es por turnos Aunque aquí tengo que decir que hay un poquito de mezcla Porque tú puedes ver a los enemigos No son al azar sino que tú ves a los enemigos por la pantalla Y los puedes esquivar Si no te tocan nuevamente no salta la batalla Si no entras en algún punto en el que te han hecho una trampa Para que tú justo caigas ahí en un combate Pero nuevamente los combates Si estás un poco vista a vizor Podrías esquivar unos cuantos No se cambia de pantalla al entrar en el combate La misma en la que estés ahí se lucha Y sí es por turnos Pero la gran cosa original de este juego Es que se pueden combinar los ataques Que hay ataques combinados Es decir tienes ataque normal Técnica En técnica hay técnicas y magia Que hay veces que las tratan como distinto Pero la verdad es que son cosas que vas aprendiendo con el tiempo Que gastan magia Y que se sacan nuevas ganando puntos de habilidad O sea que para mí son lo mismo Y objeto no hay más Pero la gracia que tienes es que estas técnicas se pueden combinar Es decir si tú por ejemplo tienes un personaje Que hace un torbellino Y otro personaje que tira fuego Cuando los dos luchen juntos un cierto tiempo Aprenderán una técnica conjunta En la cual gastando En lugar de un turno de cada uno Gastando el turno de los dos Podrás hacer una técnica combinada Que será el torbellino de fuego Y así puedes hacer técnicas de dos Técnicas de tres Puedes llegar hasta tres personajes juntos en combate Entonces con esas combinaciones Viendo a veces si te compensa más Hacer un ataque combinado de dos Y que el otro culo Un ataque combinado de los tres Y devastación O que cada uno haga su propio ataque O cosas de esas Pues la verdad es que le da un poquito más de estrategia Un poquito más de gracia Pero es lo único Porque no tiene mucho más Quitando estas técnicas Que se aprenden todas de forma consecutiva Simplemente luchando Y acumulando puntos de habilidad Subir de nivel Te puedes equiparar Armas Equipación y eso Pero no tiene más Y yo creo que muchos otros juegos De esta época Tenían más cosas Por ejemplo en el secreto Las magias se conseguían con crafteo Tenías que recolectar ingredientes Y aún así también tenías invocaciones En los Final Fantasy Además de la magia Sueles tener invocaciones Que puedes decir Bueno pero la invocación Es magia también Al fin y al cabo Es algo que gasta PM Y hace daño a los enemigos Vale Desde ese punto de vista Sí pero conseguirla siempre Era un punto especial Ver la animación Y muchas veces tienes otras cosas Tienes los límites de Final Fantasy Tienes otro tipo de técnicas Puedes tener habilidades Además de magia No sé Lo he visto un pelín corto En el combate Que al principio Esto de ir aprendiendo técnicas Y combinarlas y tal Está muy bien Pero a lo mejor A lo largo del juego Se puede empezar a hacer repetitivo Sobre todo los combates normales Los combates contra enemigos finales Siguen molando muchísimo Están bastante bien hechos Y son combates Que me ha molado la estrategia Alguno que me ha costado ahí Me ha molado como enfrentarlo Ya sabéis Hay que atacarlo en físico Con magia A qué elemento es invulnerable Este tipo de cosas De los juegos de rol Así que por ese lado Guay Pero un pelín limitado El combate Para toda la fama Que tiene este juego Luego por otro lado Lo que sí que destaca muchísimo Este juego Son los personajes Yo os puedo decir juegos Que he jugado enteros O si no he jugado enteros He echado al menos 60 horas de ese juego Como puede ser El Legend of Dragoon El Legend of Le Gaia De los que no me acuerdo Ahora mismo Del nombre de un solo personaje Me acuerdo remotamente De Legend of Le Gaia Cómo eran dos de los personajes Y que había una chica Que daba volteretas Dando las patadas Pero casi no me acuerdo De cómo son los personajes De esos juegos Los podría decir De otros tantos Ahora mismo Del Final Fantasy XII Tampoco me acuerdo De la mitad de los personajes Ni de cómo se llamaban Porque también eran personajes Bastantes ojos Este es el caso contrario Os aseguro Que pasarán años y años Y me acordaré De todos los personajes De este juego De Crono De Marley De Luca De Ayla De Frog De Robo De todos Me voy a acordar de todos Me voy a acordar de su forma Me voy a acordar de su nombre Me voy a acordar de su personalidad Me voy a acordar de su historia Porque son personajes Que están muy bien hechos Un poco estereotipo Pero que eso también ayuda A que te quedes con ellos Porque dices Vale que son Un robot Una rana Una princesa Una cavernícola Pero te quedas con ellos Te quedas con el estereotipo Pero están muy bien montados Y todos tienen una historia Y todos tienen una razón De estar ahí Me ha gustado mucho Como están montados Los personajes de este juego Además El juego Tiene en un momento Que ya se abre la historia Una serie de historias secundarias Que puedes hacer o no hacer Son misiones opcionales Pero en esas misiones opcionales En la mayoría de ellas Se suele dar detalles Sobre el pasado O sobre la motivación De cada uno de estos personajes Entonces Esas misiones secundarias No son tan mierdosas Como suelen ser en estos juegos Sino que me han parecido Bastante interesantes Menos las que han metido Extras de DS Que sí que me han parecido Un poquito más forzadas Pero el resto son historias Que algunos de los personajes Jugables O algunos de los personajes No jugables Con los que hemos interactuado Durante el juego Se conocía Que había pasado con ellos Después O antes O mientras tanto O por qué hacían las cosas O al interactuar Con otras personas Con alguna situación secundaria De repente salía algo del pasado No sé Muy interesantes me han parecido Estas Y la historia general del juego De Chrono Trigger Pues son viajes en el tiempo Planteados un poco Tipo Regreso al futuro Como si En fin En regreso al futuro Tenemos presente Pasado futuro Y el oeste Pues seguimos Tenemos presente Pasado futuro El oeste La edad clásica La prehistoria Un tiempo que los une todos En fin El tipo de lógica del tiempo También me parece Que está igual de mal montada No le deis muchas vueltas A la lógica del tiempo De Chrono Trigger Porque Llegas Siempre a paradojas Aquí se han pasado Las paradojas Por el forro Los cojones Simplemente No piensan en ellas No te hablan de ellas Y te crees Como han ido pasando las cosas Y se acabó Y no está mal del todo Y a lo largo del juego Más o menos va colando Si no lo piensas mucho Y la historia Está relativamente interesante Te va atrapando Tiene momentos Un poquito más brillantes Y otros menos Pero está bastante bien Además es un juego Que yo creo que te lo puedes pasar En 20 horas Si no intentas ir a por todo No es un juego de estos De rol de 40 o de 50 Del mundo de la Playstation Así que en general Un juego bastante recomendado Tenía razón Para tener la fama Que tenía Aunque yo creo Que no se va a quedar En mi top personal De juegos de Super Nintendo Que por ahora Siguen ocupando Terranigma Secret of Firemore Illusion of Time Incluso no sé Si Secret of Mana Lo pondría por encima De este o no Porque creo que jugablemente El poder controlar Tres personajes Cambiar de uno a otro Jugar dos jugadores Invocaciones, magias y tal Le gana bastante a este Aunque la historia De Chrono Trigger Y de los personajes De Chrono Trigger Están muy por encima Así que recomendado Si os gustan los juegos de rol Si tenéis al menos Un mínimo de aceptación De los combates por turnos Aunque no es muy muy turnos Pero es turnos No nos vamos a engañar Luego lo que sí que os quería advertir El juego tiene 13 finales El juego de DS El juego original Y el de Playstation Creo que tiene 12 La verdad No tiene 13 finales Tiene 2 o 3 finales De verdad Y lo demás son mierda pura Del tipo Te ves los títulos de crédito Mientras salen bichillos bailando Ese es un final Ver los mismos títulos de crédito Pero que salgan bichillos bailando al lado Y otro final puede ser Que veas el principio del juego Pero hayamos cambiado Los humanos por dinosaurios Pues ya está Eso es un final Me parece que no merece mucho la pena Sobre todo Hay varios finales Que depende de las decisiones Que vayas Hay 2 o 3 finales No muchos más Que dependan de las decisiones Que vas haciendo durante el juego Vas a obtener uno u otro O entre 3 O una cosa así Es que el juego tiene En serio Tiene algún momento Que me han dicho decir What the fuck Un juego de los 90 Con sorpresas argumentales gordas Dentro de que es un juego Que te lo puedes esperar Bastante lineal De viajes en el tiempo y tal Pero que no te esperas Que de repente Venga un momento de estos De hostia puta Lo que se han atrevido a hacer Pero dejándose aparte Vamos a borrar Como que han dicho eso Tú te puedes pasar el juego Y puedes obtener 2 o 3 finales Algo así Y luego te tienes que pasar el juego Una segunda vez Te abren desde el principio del juego Como un portal A poder ir al enemigo final Y entonces lo que tienes que hacer Es pasarte al enemigo final En cada parte del juego Porque sigues la partida Es una partida plus Entonces sigues con el nivel Del principio Entonces es Imaginaos que el juego Fuera por capítulos Que no va Pues si te pasas el enemigo final Antes de acabar el capítulo 1 Obtienes otro final Y si te acabas Antes del capítulo 2 Obtienes otro final Y si te acabas Antes del capítulo 3 Obtienes otro final Y son estos finales mierdas De bichos bailando Mientras salen los títulos de crédito Casi mejor que Juegar el juego como os apetezca El final que os salga Os veis los demás por YouTube O los veis en mi canal Que para eso están Que además los he doblado Los he traducido Porque esos los pillé Yo también por internet Los pillé en inglés Y santas pascuas Si os interesa mucho Es aburrido hasta verlos No perdáis el tiempo En pasarlo 13 veces Y nada más Espero que esta opinión Os haya servido Thumbs up Pero no es tan mi top De RPGs de Super Nintendo Y nos vemos en Mind the Game Hasta pronto Mira llega intacto Fantástico Hostia Que también hay soldados Escondidos bajo la hierba Qué mala joya Eh, eh, eh